Visión Zero es un proyecto de seguridad vial que se basa en el concepto de que ninguna pérdida de vida humana es aceptable. Este movimiento empezó en Suecia en 1994. Establece un objetivo de reducir los accidentes y, por tanto, los heridos y las muertes por esta causa. Ruedas del Desierto, como parte de sus festejos del cuarto aniversario, organizó una protesta que consiste en rodar 24 horas alrededor de la Plaza Mayor en apoyo a esta iniciativa de Visión Zero. En términos muy concretos es que la vida humana está por encima de cualquier decisión económica. Lo que pedimos es que haya diseños viales, que se baje la velocidad a través del diseño, que no esté hecho solamente para un tipo de movilidad, que es el automóvil, en donde también se incluye y se piense en las personas, en la gente que camina, en las personas en bicicleta, en las personas discapacitadas. Que se diseñen las ciudades de esa manera para que la incidencia, que no accidentes, la incidencia vial se reduzca a un objetivo posible, cero. Se trata de un llamado a los cuatro alcaldes de la región lagunera para crear mejores condiciones de seguridad vial en las calles. Y es que exponen que este enfoque en la seguridad vial ha permitido que Suecia tenga una de las tasas de mortalidad relacionadas con el tráfico más bajas del mundo, sin decrecimiento en el número de vehículos. En México, con esta acción, Torreón se convirtió en la primera ciudad en apoyar la iniciativa. El objetivo de este ruedatón, de estas 24 horas, es decirle a los cuatro alcaldes, a los cuatro alcaldes de la comarca lagunera que adopten la visión cero. La visión cero es una visión que busca reducir el número de muertos y heridos graves en las calles a cero, precisamente. Libremente, como siempre lo hemos hecho, se habló nada más con seguridad pública que nos dieron nuestras vueltitas en la noche. Las bicis, exacto. Sí, alrededor de la Plaza Mayor, 24 horas. Un ruedatón. La noche de este miércoles, en el arranque de la rodada, participaron alrededor de 300 ciclistas de diversos colectivos que decidieron apoyar la propuesta. La vialidad por las calles y avenidas aledañas a la Plaza Mayor no será interrumpida al tráfico vehicular. La invitación para rodar por esta visión cero está abierta al resto de los colectivos y población en general. Es una protesta creativa. No estamos en contra de otro tipo de protestas. Cada quien tiene su derecho a manifestarse como mejor le convenga. Pero nosotros pensamos que este tipo de protestas con propuestas tienen creatividad. No limitamos los derechos de otras personas que también tienen su libertad de tránsito.